No sabes cómo soy, tampoco lo que fui Me guardé mi sanero, que me trajo hasta aquí, a ti Pero blanco en mi gris No sé cuál es tu historia, y a dónde te diriges Por eso que te llevo ya en los mercados y matices Pero eres matices Nuestro riesgo, nuestra historia Buscar premios y derrotas Y si perdemos, no es gran cosa No es gran cosa ¡Vamos! 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 Nuestro riesgo, nuestra historia ¡Vamos! 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 ¡Vamos!